Yo lo oigo y no lo sé, yo soy un periodista, un periodista reputado, plato informativo serio, sí. Como decía, la siguiente noticia es internacional y es que Xuxa, la famosa y veterana presentadora de programas infantiles, ha sido condenada por plagio. Así es, la presentadora Xuxa Menejol y su antigua directora Marlene Matos y el canal de televisión Globo han sido condenados a pagar una indemnización de 230.000 reales, unos 86.000 euros, a una profesora que los acusó de plagio. Al parecer Xuxa plagió unos juegos infantiles que había creado la profesora. Para saber toda la verdad tenemos con nosotros a Xuxa. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantada de poder hablar con todos los niños, pequeños, bajitos, españoles. Bueno, Xuxa, no quisiera desilusionarte, pero nosotros ya tenemos una edad y tú también. Yo no tengo edad, Xuxa, no tiene edad, porque siempre será mi niña. Ya, ya, Xuxa, sí, sí, pero es que en su partida de nacimiento, ¿verdad? Pone que usted nació en... ¡Brasil! Porque yo estoy en Brasil y no tengo edad, porque Xuxa es una niña. Está bien. No está bien. De nada. Bien, señora Xuxa, de edad indeterminada. Ha sido condenada por plagiar unos juegos infantiles y asegurar que eran suyos. ¿Qué tiene que decir? Pues que sí, totalmente inocente. Esos juegos eran míos, porque todos los de Xuxa han creado esos sueños de presentadora infantil, porque Xuxa solo juega a sus propios juegos. Ya, pero, hombre, la verdad, la verdad es que nosotros querríamos creerla, Xuxa, pero tenemos pruebas más que evidentes de que algunos de esos juegos podrían estar inspirados en otros. Por ejemplo, un juego que dice usted que es suyo, lo tengo aquí, se llama 1, 2, 3, el escondite irlandés. Sí, es un juego precioso para todos los niños bajitos pequeños de todo el mundo. Consiste en que uno se pone de cara a la pared y dice 1, 2, 3, el escondite irlandés. Y cuando se gira el resto, tiene que estar completamente quietito. Es muy bonito. Pero es que eso es el escondite inglés de toda la vida. ¿Cómo? Ese juego se llama El Escondite Inglés. Sí, pero creo que en Inglaterra también juegan a algo parecido. Pero Xuxa inventó El Escondite Esconsez porque Xuxa está todo el día inventando para todos los niños del mundo. Ya, bueno, ¿y qué me dice de este? Piedra, papel, cuchillo. Sí, es un juego precioso que también le ha creado Xuxa para niños del mundo entero. El papel gana, el cuchillo gana el papel y la piedra gana el cuchillo. Piedra, papel, cuchillo. Uno, dos, tres. Es un juego precioso. No, 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 pero es que ese juego se llama piedra, papel, tijera, que siempre... No, es piedra, papel, cuchillo. No, es piedra, papel, tijera. Tijera. Cuchillo. No, tijera. Cuchillo. Tijera. Piedra, papel, cuchillo y punto. Ya. Y supongo que de la rajuela y del churro media manga a perro fresco ya ni hablamos, ¿no? No, son juegos que se ha creado. Ya, para los niños del mundo. Sí, nos hacemos una idea. Bueno, pues adiós, señora. ¿Cómo has dicho? Señora, adiós, señora. ¿Me has llamado señora, hijo de perra? Señorita, señorita, señorita. Eso está mucho mejor. Un besito muy grande. Chao, 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 chao. Vamos ahora con la parte más objetiva y menos manipulada de este informativo. El porrazo a Telecinco. El porrazo a Telecinco. Y el porrazo de hoy va a traer cola. O mejor dicho, no la trae. ¿Trae cola o no la trae? No la trae. Pensábamos que sí traía cola, pero no la trae. No hay cola. Cola no hay. ¿Pero de qué estará hablando? ¿Hay cola o no hay cola? No hay cola. Ahora lo entenderás. Mira lo que hemos leído en la propia web de Telecinco. Hans, el guardián de los secretos, es transexual. Nació mujer y conserva sus atributos femeninos. La verdad es que el nombre es bonito, ¿no? Sí. O sea, Hans, el guardián de los secretos. Suena a Harry Potter, ¿no? Suena a Harry Potter. Hans, el guardián de los secretos. Sí, sí. Bueno, perdón. Bueno, es un secreto. Es un secreto. El problema es que descubrir que uno de los concursantes es transexual en otras ediciones habría sido el último secreto, el plato gordo de la temporada, pero ahora el listón de barbaridades es tan alto que si quieren superarlo seguramente tendrán que pasar cosas así. Amigos, tengo que confesaros una cosa. No puedo estar más tiempo guardando este secreto. Sé que os sorprenderá, pero soy transexual. Tranquilo. Yo sé cómo te sientes. Porque yo soy invisible. Mira. Dios, qué peso me quitáis de encima, macho, que nunca he sabido cómo deciros que tengo cuatro piernas. Que tú fíjate qué haces con esto. Bueno, ya que nos estamos sincerando, supongo que no tengo que seguir fingiendo. Y hasta aquí llega ¿Qué está pasando? Un espacio íntegramente dedicado a insultar, injuriar, difamar y vilipendiar a los demás. Pero todo desde el cariño y el respeto. El cariño ni el respeto ni nada. Hasta mañana. El cariño ni el respeto.